Bien, entonces, retomando estas temáticas de Charles Taylor, que venimos a asumir en este texto de las fuentes del yo, lo primero que podemos ver es que, en efecto, esta naturaleza pluralista de la sociedad moderna, por ejemplo, omite el vivir y asumir esa profunda necesidad de comprensión. ¿Cuál es esta profunda necesidad de comprensión? Solo me regreso un poco para que pueda quedar claro y es aquello que, en realidad, asumiría la vida como una opción clara y determinada. O sea, que no podríamos nosotros, en este sentido, conformarnos con cualquier opción de vida, sino que tenemos que discernir, en este sentido, cuál sería la mejor opción que tenemos para asumir una gran expectativa de vida. Entonces, lo que dice Taylor es, bueno, uno de los detalles es que la naturaleza pluralista de la sociedad no toma en cuenta este aspecto, sino que, más bien, parece indicarnos que cualquier opción de vida es válida. Entonces, como que no nos detenemos realmente a considerar si lo que vivimos o la forma de vida que estamos asumiendo vale o no la pena. Por ello es que Taylor, en este sentido, él va a emprender, en gran medida, un ensayo de recuperación de la ontología moral. O sea, lo que va a buscar, en este sentido, son las raíces profundas de nuestro propio comportamiento moral. Y, en este sentido, la definición fundamental de aquello que nos hace ser humanos. Pero, va a decir, en este sentido, que esta misma tarea que él va a emprender, que no es otra cosa más que recuperar los aspectos fundamentales y sustanciales de la existencia, se ve a sí mismo dificultada por la naturaleza provisional, incierta y de búsqueda de muchas de nuestras creencias morales. Y aquí es donde vemos, entonces, un segundo aspecto. El primero, dijimos, la naturaleza pluralista de la sociedad. O sea, esta naturaleza pluralista que parece aportarnos un montón de opciones de vida, pero que no todas ellas realmente valdrían la pena. Y, segunda, el hecho de que no hay como permanencia, sino que nos movemos, de cierta manera, en una provisionalidad. O sea, asumimos determinados criterios por poco tiempo y parece que nos mantenemos, en ese sentido, más bien en una especie de búsqueda continua. Entonces, si seguimos esta línea, precisamente de esta recuperación ontológica de la moral, lo que va a tratar de demostrar Taylor, en primer lugar, es que la ontología es la única base adecuada para fundamentar nuestras respuestas morales, independientemente de que la reconozcamos o no. Y esto es fundamental. O sea, ¿a qué sentido se refiere Charles Taylor aquí? Primera, de que la ontología nos lleva a reconocer los fundamentos principales de nuestra propia condición humana, lo que podríamos llamar nuestra naturaleza humana. Y segunda, y esto también es fundamental, de que son independientes, finalmente, estas respuestas, o esta base, más bien, ontológica, es independiente de nuestras propias respuestas personales. Dicho de otra manera, uno de los puntos centrales en los cuales, precisamente, está ahondando Charles Taylor es que reconozcamos que esta ontología de lo moral, o sea, esta ontología dada de lo humano, es algo objetivo y no plenamente subjetivo, como quisiera promover o como quisiera difundir la cultura moderna. De hecho, va a decir que, en realidad, si nosotros recuperamos esta objetividad, podremos nuevamente alcanzar una base adecuada para fundamentar nuestras respuestas morales. De tal manera que, en este sentido, entonces, los criterios no sean arbitrariamente subjetivos, como hoy se parece, o tal parece, indicarnos la cultura moderna y el relativismo, ¿no? Que cada quien realice lo que quiera, que cada quien haga lo que quiera, que, de hecho, es uno de los aspectos que supone nuestra cultura contemporánea. Ahora va a decir, bueno, realizar este trabajo es algo complejo. ¿Por qué? Porque el mapa de nuestro mundo moral, aunque esté lleno de grietas, borrones y desperfectos, es, no obstante, muy interesante. Entonces, en lo que va a insistir Taylor es que la moral requiere una comprensión profunda, es decir, ontológica, y, nuevamente, superar, digamos, esta restricción de la moral que se convirtió en el mero moralismo, que ya habíamos dicho consiste en limitarnos a lo único que consideraríamos correcto, o sea, a un modo correcto de obrar. Lo que va a insistir Taylor en este sentido es que no, nos requerimos más bien una comprensión profunda, es decir, ontológica, de nuestra propia realidad humana y, por lo tanto, también, de nuestra propia realidad contemporánea. En este sentido, podríamos decir, a Taylor le interesa que podamos superar las superficialidades contemporáneas, el hecho de quedarnos únicamente en la superficie, en las superficies de las cosas, o lo veremos más adelante en, por ejemplo, que superemos esta conciencia que tenemos de nuestro modo de aparecer en el espacio público y que nos llevaría a plenas superficialidades y, por lo tanto, esto nos ha conllevado a perder profundidad, ¿no?, a no tener esta dimensión profunda o ontológica que exige la comprensión del mundo. ¿Perdemos qué perdemos, Marco? ¿Qué perdemos? La profundidad, ¿no?, de la vida, o sea, y nos quedamos, por lo tanto, en meras superficialidades. Entonces, en uno de los aspectos que va a insistir Taylor es que el mundo moral moderno es significativamente diferente del existente en civilizaciones anteriores. De hecho, y eso es algo que habíamos comenzado ya a mencionar en algún momento, en este mundo moderno, que es el mundo en el cual nosotros hoy en día estamos inmersos, es una etapa realmente insólita, carece literalmente de precedentes anteriores. Entonces, algo ahí ha cambiado, que es parte de lo que vivimos, ¿no?, en este sentido de la modernidad. Entonces, va a decir, por ejemplo, que uno de los aspectos en los cuales podemos darnos cuenta es la manera en que los seres humanos resultan merecedores de respeto. O sea, hoy de qué manera nosotros entendemos la noción de respeto, o cuándo consideramos que una persona es respetable, o bien no es respetable. Algo ha cambiado. Entonces, esto que ha cambiado, precisamente, en uno de los casos, va a decir Taylor, es la noción de respeto. Dice, en culturas precedentes, la respetabilidad, o sea, el principio de respeto existe siempre, aunque se restrinja en exceso su aplicación. O sea, finalmente, se considera que un ser humano es alguien respetable, aunque la aplicación de este principio de respeto se restrinja. Por ejemplo, en civilizaciones anteriores, este respeto, ante todo, parece destacar en las personas mayores, o sea, en los ancianos, o en ciertos casos particulares, pero está presente, o sea, se contempla en todos los casos. Entonces, dice, y en la que consideramos civilizaciones más avanzadas, por ejemplo, en la que hoy estamos inmersos, tal principio de respeto abarca siempre al conjunto de la especie humana. Aquí me equivoqué, ¿no? Faltaría una ahí. Al conjunto de la especie humana. O sea, tal parece que hoy extendemos esta noción de respeto a toda la especie humana, pero, al menos lo haríamos en términos abstractos, ya no necesariamente concretos. Entonces, dice Taylor, lo que es peculiar en el occidente moderno, al que podemos considerar entre las civilizaciones más avanzadas, es que su formulación privilegiada para dicho principio de respeto se haya dado en forma de derechos. Y esto es algo fundamental que debemos de entender. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, precisamente, vamos a ver la manera en la cual se cambia nuestro modo de entendimiento con respecto al humano y todo lo que esto conlleva. Por ejemplo, la noción de derecho, tal como se ha desarrollado en la tradición legal de Occidente, es la noción de un privilegio legal que se percibe como si fuera una cuasiposición de la gente al que se le atribuye. O sea, antes se hablaba, por ejemplo, de una ley natural, la cual era aplicable a todos los seres humanos. Por ejemplo, seguimos, en este caso, en la noción del respeto. ¿Pero qué ocurrió? Y esto es algo fundamental. En el siglo XVII hay un cambio en la propia dimensión social. ¿En qué consiste este cambio? En que se empieza a adoptar cada vez más un modelo mercantil. Por ejemplo, en el siglo XVII es el momento en el cual se empiezan a dar los grandes, vamos a decirlo así, movimientos comerciales que después ya van a ser muy familiares a nosotros. Empiezan a darse, por ejemplo, los grandes comercios transnacionales. Por ejemplo, el intercambio de ciertas mercancías entre América y Asia, Asia y Europa, Europa y África, África y Oceanía, etc. O sea, se empieza a desarrollar un nuevo sistema que hasta el momento se desconoce y que es la economía de mercado. Estamos en el siglo XVII. Entiendan bien para ver, que vean de qué manera esto va a repercutir en nuestra propia comprensión humana actual. Entonces, siglo XVII. Vean desde dónde viene. Empezamos en el siglo XVII. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que se empieza a desarrollar también, de alguna manera, el ámbito jurídico. O sea, lo que hoy nosotros conoceríamos como el derecho mercantil. ¿Cuál es la finalidad fundamental de este derecho? De alguna manera, organizar mediante sanciones, pero también mediante ciertos derechos o privilegios, el fluir comercial de este nuevo mercado. Entonces, ¿a qué conllevaba esto? Por ejemplo, si yo estoy comprometido en entregar determinada mercancía bajo ciertas condiciones, si yo no cumplo el plazo, o bien, si no cumplo el contrato, entonces se me va a aplicar una sanción. ¿Vamos bien? Estamos hablando aquí en el término mercantil, para que vean cómo esto se tradujo en el ámbito moral, o sea, en el ámbito humano. Entonces, se empieza a hablar de derechos. Pero los derechos, ante todo, se van a aplicar de manera muy concreta a las cuestiones mercantiles. O sea, hay derechos para aquellos que llevan a cabo, precisamente, su labor dentro del ámbito del mercado. Entonces, se empieza a hablar, como dice aquí, en términos jurídicos, ¿no? O sea, en términos legales. Ahora, ¿qué ocurre? Y esto es fundamental. La misma sociedad, ahora, se va a empezar a concebir a la manera de un gran mercado, de un gran mercado social. Entonces, la forma para poder regular formar este nuevo surgimiento social es a través de hablar, ya no de leyes naturales, sino de derechos. ¿Qué significa esto? Que entramos a formar parte del ámbito legalista. Ahora, ¿qué es un derecho? Es una cuasi-posesión, porque no es tuyo. Es algo que se te da. La primera pregunta es, ¿quién se supone que te da este derecho? Pues el Estado, ¿no? El Estado, en este sentido, como el componente político, sería el que te da este derecho. Pero aquí viene una cuestión fundamental. Si los derechos te son otorgados, significa que entonces también esos derechos te pueden ser quitados. ¿Cómo te van a ser quitados? Gobierno los quitados. Exacto. A través de sanciones, de castigos, de penalizaciones. Esto, ¿cuál es, digamos, el cambio fundamental al que se dirige en ese sentido, Taylor? A la noción de un privilegio legal. Significa que ahora, por ejemplo, la noción del respeto, nosotros tenemos derecho a ser respetados siempre y cuando cumplamos con la ley, la ley legal. ¿Estamos? Si tú quieres que se te respete, debes de cumplir la ley. O sea, no debes, finalmente, infringir esta ley. ¿Qué pasa si tú la infringes? Se te quita este derecho. Y entonces ya no eres una persona respetable. Y la manera en la que se va a mostrar que ya no eres precisamente respetable es a través de los castigos que se te van a infligir. Entonces, desde ahí, desde el siglo XVII, en este giro fundamental donde las relaciones sociales empiezan a ver como una cuestión mercantil, como un gran mercado, ahora resulta que los hombres, por ejemplo, no somos respetables, sino que se nos dan derechos, en último término, añadidos a lo que realmente somos. O sea, finalmente, el Estado, como este poder político, ¿no?, que va organizando esta nueva configuración social, es justamente el que nos va a dar este privilegio. Pero este privilegio, únicamente, o este derecho, únicamente se va a conservar bajo una única condición, el no infligir la ley. Entonces, ¿qué significa? Significa que hoy en día estamos convencidos de que nadie está por encima de la ley. Entonces, la ley va a ser colocada en la cima de la pirámide social, mientras uno se someta a la ley, uno va a ser respetado en esos derechos. Pero cuando uno, finalmente, no respete la ley, a uno le van a quitar justamente este mismo derecho. Lo mismo pasaría con la libertad. Hoy decimos que tenemos derecho a ser libres. Sí, siempre y cuando nos portemos como lo indican los reglamentos jurídicos. O sea, como hoy en día lo estipulan los mecanismos legales. Si yo no me someto a estos mecanismos legales, mi derecho a la libertad me lo quitan. O sea, pierdo mi derecho. Y por lo tanto, en realidad, ahora lo que vemos es que ya no se concibe en síntesis la cuestión humana desde su realidad ontológica, sino ahora desde su configuración política, es decir, jurídica. Aquí viene la raíz de enormes problemas que hoy en día afrontamos. Por ejemplo, se dice hoy que tenemos derecho a la vida, pero en realidad la vida no es un derecho porque no es algo otorgado. Pero si estamos convencidos, como hoy en día en términos modernos, de que tenemos derecho a la vida y la vida es un privilegio legal, entonces también te pueden quitar este derecho. De tal manera que de esta manera es como se justificaría, por ejemplo, la pena de muerte. Y no solo la pena de muerte, el aborto. Porque si yo tengo derecho a la vida y eso es un poder que yo voy a ejercer, entonces yo también tengo el derecho de renunciar a este privilegio. Entonces yo podría decir yo no quiero este derecho. Entonces me suicido o bien decido en mi propio derecho legal que supuestamente se me ha atorgado a tentar a través de este privilegio legal contra otra vida humana. En este caso el del no nacido. ¿No? El de el bebé todavía en el vientre de la madre. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Esto es fundamental para entender los desvíos que finalmente se fueron dando y que nos llevan hoy en día a vivir precisamente lo que nosotros vivimos. El ser humano ya no es reconocido en su realidad ontológica. Ya no se mira como lo que es sino que ahora se asume según el papel que desempeña dentro del nuevo orden social que se instauró. Entonces ¿qué quiere decir esto? que la moral finalmente va a asumir la misma terminología que se empezó a utilizar en el ámbito jurídico aplicado al caso mercantil. De ahí que no sea casual que desde el siglo XVII hasta la fecha se haya configurado lo que hoy en día ya está claro una llamada sociedad de mercado donde los individuos funcionan finalmente como un intercambio continuo de beneficios pero también de sanciones. Y entonces entramos a la realidad de lo que hoy vivimos una sociedad en efecto mercantilizada o sea dirigida según los estándares las exigencias pero también las sanciones que implicaban el mercado en este caso destinado directamente a la mercancía de ahí se va a derivar precisamente la palabra mercado. ¿Vamos? Esto de verdad es muy importante las repercusiones que tiene nos llevan a darnos cuenta de lo que está ocurriendo ahora entendamos y lo voy a decir ya abiertamente Charles Taylor es católico y no se solo un católico puede entender bien a Charles Taylor ¿por qué? porque Charles Taylor no está debatiendo con cuestiones meramente teóricas sino que Charles Taylor nos está mostrando de fondo aquello que impide finalmente la vivencia profunda o ontológica de lo que significa ser un humano y que de hecho se perdió entonces habría que hacer una revisión justamente de lo que se dio entonces si seguimos así dice Taylor en un principio estos derechos fueron poseídos distintamente ¿qué significa? que no fueron aplicados de manera general sino de manera distinta dice algunas personas tenían el derecho a participar en algunas asambleas pero solo algunas no todas o a dar consejo o a cobrar alguna cuota al cruzar un río en particular etcétera o sea estos derechos se empiezan a aplicar de manera distinta podríamos decir hoy en día no de manera equitativa sino que se empiezan a otorgar a ciertas personas bajo ciertas condiciones en este sentido entonces lo que vemos es que la revolución que en efecto se llevó a cabo en el siglo XVII respecto a la teoría del derecho natural consistió en parte en la utilización del lenguaje del derecho o sea del ámbito jurídico legal para expresar las normas moralmente universales este es digamos el giro fundamental ahora resulta que cuando hablamos de normas moralmente universales por ejemplo el respeto o el principio de respeto hoy en día lo hacemos en términos jurídicos es decir en términos de derechos empezamos a hablar en términos políticos lo que sigue siendo queramos dono una cuestión realmente moral o sea ontológica por eso va a decir Taylor así es como comenzamos a denominar derechos naturales a cosas como la vida y la libertad que supuestamente todos disfrutamos pero ojo aquí es lo que yo les decía si ya no es algo realmente ontológico y se ha convertido en algo más bien jurídico entonces estos derechos por muy naturales que sean como la vida y la libertad si me han sido dados si me han sido otorgados también entonces me van a ser quitados por ejemplo hoy en día que vemos la pena de muerte es porque yo no respeté la ley o bien el ámbito de control en el cual se mueve la sociedad contemporánea lo mismo pasa con la libertad por ejemplo el encarcelamiento tú cometes una infracción pierdes tu derecho a la que libertad tú cometiste en ciertos países un delito que es considerado mayor o muchísimo más drástico entonces también vas a perder tu derecho a la que a la vida ahora entiendan bien lo que aquí está en juego lo que está en juego es que entonces el poder político es el que realmente va a intentar controlar la realidad humana a través de qué de la asignación supuestamente de estos derechos pero para que tú puedas conservar tus derechos debes de mantener un apego contundente a la ley y en este sentido podemos decir qué es la ley aquello que el estado determina y dictamina entonces hay un mecanismo muy claro de control la manera de someter a los hombres a la ley es a través de otorgarles ciertos derechos que se le van a llamar naturales pero en realidad no tienen nada de naturales porque son creaciones artificiales del estado moderno que es lo que yo les había dicho el decirnos que tenemos derechos pero si nosotros no nos apegamos a lo que el estado dictamina entonces estos derechos nos van a ser quitados por ejemplo la vida a través de la pena de muerte y la libertad a través incluso no sólo de la cárcel sino también del silenciamiento mediático que hoy en día se vive no tienes derecho a escribir lo que quieras o a pensar lo que quieras y si lo quieres realizar te sales del país vamos entonces lo que era un asunto enteramente humano se ha convertido en un asunto más bien político y por lo tanto en un intrincado en un complejo juego de intereses y es a lo que va a Taylor que lo que hablar de derecho natural y universal a la vida no parece una gran innovación pero el cambio atañe a la forma o sea lo que realmente ha cambiado aquí es la forma en la cual nosotros concebimos la digamos la dimensión moral de la realidad humana por ejemplo la cuestión de la vida la cuestión de la libertad e incluso también como lo mencionamos al inicio la cuestión del respeto entonces si aquí lo fundamental o lo que cambió lo que va realmente a tener una repercusión drástica es la forma entonces lo que vemos es lo siguiente ahora la ley es justamente eso que tengo que obedecer fundamentalmente yo estoy bajo la ley nos dicen que tenemos derechos pero en realidad estos derechos son condicionados que quiere decir que dependen de mi apego a la ley que es lo que se buscó finalmente en este sentido que la sociedad en general la realidad humana quedara sometida a los lineamientos que va a ir dando poco a poco la ley entonces si yo quiero conservar mi derecho a la vida si quiero conservar mi derecho a la libertad entonces tengo que someterme precisamente a la que a la ley debemos de estar bajo la ley de tal manera que ahí aparece por ejemplo un claro indicio de lo que es este control de la realidad humana esta es la forma que ha cambiado dice por contraste un derecho subjetivo es algo cuyo poseedor puede y debe realizar para que tenga efecto entonces ¿cómo le voy a dar realmente relevancia a mis derechos? pues realizándolos como dice puede y debe realizarlos pero siempre bajo la ley ¿qué es un derecho subjetivo? por ejemplo lo que me ha sido atorgado mi derecho a la libertad entonces si hablamos de un derecho subjetivo que yo asumo por ejemplo como mi derecho a ser libre o mi derecho a la libertad para que yo realice este derecho tengo que hacerlo siempre bajo la ley ¿qué quiere decir? que yo en realidad no me puedo saltar la ley puesto que si infrinjo esta ley entonces mi derecho me es quitado ¿vamos bien? aquí algo cambió que es precisamente lo que empieza a dar forma a nuestra sociedad moderna por ejemplo dicen concederte ahora la libertad por ejemplo pero escucha concederte ya no se dice eres libre eres o sea ya no es una cuestión ontológica sino tienes derecho a la libertad ya no olvidamos ¿no? la ontología y nos quedamos más bien en el ámbito jurídico concederte ahora la libertad por ejemplo que antes te daba la ley natural hasta antes del siglo XVII tú eras libre eras ahora no ahora se te da la forma de un derecho natural y por lo tanto se trata de darte entonces un papel para que lo desempeñes fíjense aquí lo radical de esta cuestión o sea ¿cómo puedo yo ahora manifestar o expresar mi derecho por ejemplo mi derecho a la libertad bueno a través de representar un papel ¿cuál va a ser el papel que voy a representar? el papel del buen ciudadano y empezamos literalmente poco a poco a entrar en esta vamos a decirlo así en esta dimensión moderna que hoy en día predomina entonces lo que nos estaban diciendo lo que se estaba proponiendo aquí es muy sencillo ¿quieres permanecer libre? es decir ¿quieres conservar tu derecho a la libertad? pórtate bien o sea pórtate según las exigencias de la ley ya no se va a hablar de ley natural o sea ya no eres libre sino que ahora tienes derecho a la libertad es una cuasi posesión vamos es una invención artificial que supuestamente se te da pero entonces si se te dio también se te puede ¿qué? quitar ¿cómo se te va a quitar? cuando tú no cumples el papel que te toca desempeñar o sea cuando tú no apareces como el buen ciudadano ¿quién va a ser entonces el buen ciudadano? aquel que siempre se mantiene bajo la ley aquel que respeta en este sentido escrupulosamente la ley por eso lo que está en juego y es lo que dice Taylor que lo que ahora cambia es justamente el lugar en que se coloca al sujeto antes se supone que la ley natural era algo objetivo para todos los seres humanos ahora cuando se habla de derecho natural se está hablando de algo enteramente subjetivo y aquí es donde vemos la otra gran maniobra o la otra gran astucia de la aparición de la cultura moderna lo que antes era algo objetivo que reconocían de manera general los seres humanos ahora va a depender del papel que desempeñe el propio hombre o sea la conservación de su derecho por lo tanto la responsabilidad de conservar por ejemplo tu derecho a la libertad en quien recae en ti entonces lo que aquí se está sugeriendo es muy sencillo de ti depende conservar estos derechos de ti depende entonces ahora el peso se le adjudica al sujeto entonces el mismo sujeto va a asumir su propia responsabilidad de conservar sus derechos o bien perderlos cuando perderá sus derechos cuando infrinja la ley en pocas palabras cuando no se mantenga justamente ¿no? bajo la obediencia que impone la ley cuando quiera en este sentido quebrantar la ley en pocas palabras los derechos en este sentido se pierden cuando comentemos un delito ¿y qué es a grandes rasgos? el delito el infringir la ley la ley política que ha establecido el Estado pero haber quebrantado la ley o sea no haberte mantenido bajo la ley ahora por ejemplo tengamos presente lo que el Señor nos dijo cuando hablaba del Shabbat ¿no? el hombre no fue hecho para la ley sino la ley para el hombre aquí lo que vemos es justo lo contrario el hombre es el que debe ordenarse el que debe someterse a la ley si no respeta esta ley entonces lo que le vamos a quitar son sus derechos por ello va a decir Taylor el sujeto moderno establece y certifica entonces sus propios derechos ¿cómo? según su comportamiento ante la ley si él se mantiene bajo la ley conserva sus derechos ¿no? lo certifica por lo tanto es el sujeto quien va a conformar sus propios derechos según su comportamiento jurídico si no se porta bien si infringe la ley le quitamos sus derechos entonces ya no hay ley natural algo objetivo para todos ahora no hay más que derechos asignados a los sujetos para que ellos mismos respondan de lo que van a hacer aquí es donde entra un factor fundamental la noción del autogobierno en este sentido el cambio nos dirige al autogobierno ¿qué es el autogobierno? el mantenerse siempre bajo la ley y por lo tanto utilizar nuestros propios recursos subjetivos para conformar nuestros derechos o sea en pocas palabras que cada uno de nosotros se autogobierne manteniéndose siempre bajo la ley y por lo tanto conserve estos derechos cuando tú no cumplas esta exigencia entonces esos derechos simple y sencillamente se te van a quitar lo que hoy está ocurriendo estamos viendo de dónde venimos el por qué entender dónde estamos y en todo caso hacia dónde es que queremos dirigirnos es lo que les decía es como un mecanismo que va ahora a tratar de configurar toda la realidad social en pocas palabras hoy no somos libres nos hacen creer falsamente que tenemos derecho a la libertad pero si tú rompes con la ley ese derecho se te va a ¿qué? se te va a quitar se te va a arrebatar y entonces lo que va a ocurrir es que en último término se va a empezar también a generar una cultura del miedo y del temor ¿por qué? porque voy a tener temor de la ley porque el yugo el peso de la ley es capaz de arrebatarme mis propios derechos y como la vida me dijeron que es un derecho entonces también me lo pueden ¿qué? quitar lo mismo va a ocurrir con la libertad o con el derecho a la expresión etcétera 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 aquí vemos este mecanismo que se fue entretejiendo desde el siglo XVII XVIII XIX XX y que hoy en día también sigue teniendo un papel privilegiado en nuestra propia realidad humana aunque bajo otras maneras yo te doy este derecho tú no lo no lo conservas o sea tú quebrantas la ley te lo quito por lo tanto en realidad no somos libres tenemos derecho a la libertad ¿va? entonces si es así ahora va a decir Taylor bueno llevado al extremo si ahora han recargado en el sujeto la conservación de sus derechos pues entonces podría incluso renunciar a su propio derecho por ejemplo anulándolo por completo si a mí se me da el derecho a la libertad yo puedo decir no quiero este derecho puedo renunciar a este propio derecho la razón es simple porque si a mí finalmente se me está adjudicando el peso de conservar estos derechos pues entonces yo puedo decir no lo quiero no quiero mantenerme bajo este derecho entonces el suicidio sería una digamos el suicidio en términos legales podríamos decir que no es otra cosa más que la renuncia al derecho que se me dio a vivir simplemente si me dijeron que era mi derecho pues ahora yo puedo renunciar a mi derecho por eso dice Taylor nada de esto estaba presente en la formulación previa de la ley natural puesto que aquel lenguaje excluía dada su propia naturaleza el poder del renunciante o sea cuando se hablaba antiguamente de ley natural se habla de algo objetivo que no depende del sujeto hoy en día no ya no se habla de ley natural sino de derechos naturales que son enteramente subjetivos este es digamos como el cambio en la perspectiva fundamental que se dio a partir del siglo XVII entonces a partir de entonces hablar de derechos universales naturales o humanos conduce a vincular el respeto hacia la vida y la integridad humanas con la noción de autonomía que esto de hecho es el corazón fundamental de la modernidad el surgimiento de la autonomía ya en su momento veremos precisamente la invención de la autonomía y cómo es que se va generando entonces autonomía la propia palabra autonomía de autos y nomos que está derivado etimológicamente del griego significa ley propia entonces ya no reconocemos una realidad objetiva una ley natural que es finalmente algo en lo cual estamos inmersos todos sino que ahora sólo percibimos derechos subjetivos o sea derechos individualizados de cada uno donde la única manera para poder conservarlos es justamente el mantenerse siempre bajo la ley o sea sometidos al poder jurídico por ejemplo hoy nos hacen creer que tú tienes derecho a ser libre y sí tienes derecho pero si tú infringes la ley te quitamos este derecho que quiere decir que ya no ya no nos vemos como seres libres sino que la libertad es algo añadido es algo que se nos dio quien nos lo dio es el poder político por eso vemos cómo se llegó ya en este sentido a aplicar por ejemplo la pena de muerte la pena de muerte no es más que quitarte el derecho que tenías a la vida por haber cometido un delito por eso por ejemplo en Suiza si mal no recuerdo se llama como escrito de culpa de un delito claro porque estarías atentando contra tu derecho a la vida o sea la cosa es mucho más profunda de lo que se suele ver o sea si a ti te acusan de que intentaste de asesinato porque intentaste acabar con una vida humana lo que en realidad te están diciendo es lo siguiente lo que te castigan es que tú hayas intentado quitarte este derecho y no el Estado eso es lo que está de fondo o sea lo que te recriminan es quién eres tú para intentar quitarte este derecho este derecho solo te lo puedo quitar yo eso es lo que está de fondo eso es lo que está más cañón o sea por ley yo tengo derecho pero tú la vida no yo por ley o sea la ley es la que te dio el derecho a la vida te permite conservar este derecho a la vida cuando tú te intentas intentas digamos quitarte este derecho no estás respetando la ley porque si la ley te lo dio la ley es la única que te lo puede quitar ¿qué quiere decir? que se trata de conservar un monopolio de poder aquí es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta ¿no? al hablar ya tanto de esta cuestión es autónomas que no es casual que entonces en estos tiempos en Suiza si mal no recuerdo se ha creado esta especie como de clínica del suicidio o una especie de clínica del buen morir entonces yo ya no quiero vivir como yo tengo derecho a la vida pues ahora yo también tengo derecho a renunciar a este derecho entonces yo puedo ir por cuenta propia independientemente para la eutanasia para la eutanasia exactamente bajo determinados motivos por enfermedad por tal por X o Y y entonces lo único que estoy haciendo es renunciar a este derecho y esto es lo fundamental es que esto es justo lo que expresa un rasgo esencial de la perspectiva moral del occidente moderno o sea la autonomía subjetiva el hecho que de suponer que cada uno de nosotros está llamado a ejercer la conservación de estos derechos o sea que estamos llamados finalmente a responder de aquello que se nos dio pero que se nos dio en términos jurídicos entonces ya no se habla de ley natural sino de derechos subjetivos entonces la vida por ejemplo ya no es una ley natural objetiva para cualquier ser humano ya es un derecho subjetivo entonces al ser un derecho es algo otorgado y si fue algo otorgado significa que es algo que también te pueden quitar ¿cómo? te lo van a quitar cuando tú infringes la ley ahí es donde finalmente se verá la repercusión o las repercusiones que esto trae consigo justamente sobre estos propios derechos entonces si esto se va dando así lo que vemos es que para nosotros por ejemplo el hecho de respetar la personalidad implica esencialmente respetar la autonomía moral de la persona o sea hoy creemos que el respeto significa aceptar la autonomía moral de la persona o sea que si a una persona por ejemplo se le da la gana vivir o actuar de cierta manera pues es su vida y que yo lo debo respetar o sea que no puedo finalmente meterme en esa decisión que la haya tomado esto a qué ha dado pie al culto moderno de la subjetividad o sea hoy creemos que somos como moscas ¿por qué? porque para una mosca cualquier mierda es buena tal cual o sea hoy lo que significa es que bueno no vamos a respetar la autonomía moral porque son sus derechos por ejemplo si a esta persona se le da la gana de repente rasgarse toda la piel para hacerse una cuestión estética contemporánea pues está bien lo debemos de respetar está aislado él sabe él puede él está es más obligado a tomar sus propias decisiones no hay ley que enviar entonces vive como quiere exactamente que vive como quiere pero esto qué es lo que significa de fondo a lo que lleva es al desprecio del otro al aislamiento claro a decir no me importa si yo veo que esta persona se está extraviando o va por un mal camino no me meto de hecho eso es lo que hoy en día nuestra cultura fomenta no te metas déjalo déjalo solo si está bien o está mal que no te interese de hecho decimos es su vida aquí es donde empieza a brotar el culto moderno de la subjetividad que hoy en día vemos por ejemplo ya no es nada raro que los jóvenes sobre todo le digan de repente a sus padres no te metas es mi vida entonces si yo veo por ejemplo de repente a una persona que le gusta tener relaciones genitales con una cabra o con una gallina diría bueno es su vida yo no me meto lo respeto o sea lo que en realidad fomenta nuestra actual cultura es la desvinculación y este es el secreto fundamental del éxito del error en la vida moral contemporánea se aplicó el principio romano de divide y vencerás es una cultura que fomenta la división pero ojo no es una división abierta es una división encubierta que se está manifestando a partir de las raíces profundas de nuestra comprensión de la vida y por ejemplo de la propia verdad humana aquí es donde ponemos al descubierto la peor y más nefasta estrategia del error que hoy en día se ha empleado dentro del ámbito moral la desvinculación la división la separación pero disfrazado a través del discurso moderno de los derechos que suena como muy aceptable cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera eso que significa que si el otro se pierde no te importe déjalo déjalo no te metas esto va contra la comunión de nuestra propia realidad humana y es algo que Taylor va a destacar por eso les decía tal vez no se comprenda la primera el verdadero propósito de la obra filosófica de Taylor pero Taylor está en este sentido al servicio de la verdad de manera profunda buscando las raíces que en efecto vinieron a formar parte de la de nuestra realidad imbuida o tan llena tan saturada de errores entonces se da esta tarea ¿por qué? porque no vamos a poder llevar a cabo una nueva evangelización si no entendemos lo que está sucediendo por eso si no entendemos esto no podemos llevar a cabo una auténtica evangelización porque no estaríamos digamos como al día de lo que está sucediendo no estaríamos dando una respuesta adecuada entonces lo que está de fondo en el culto moderno de la subjetividad es el siguiente engaño presentarte un discurso moderno que habla de los derechos subjetivos pero que en realidad fomenta la separación y la división de entre unos y otros al grado extremo de que hoy en día por ejemplo se dan manifestaciones bastante extremas vamos a suponer hoy es muy común que si vamos en la calle y vemos que a una persona la están asaltando lo primero que decimos es no te metas déjalo si dos están peleando no te metas déjalos o sea en pocas palabras dejar que en este sentido las personas deambulen solas por la propia decisión que han tomado y que nadie vaya al rescate como islas exactamente el aislamiento que fue el culto moderno de la subjetividad entonces va a decir con el desarrollo de la noción postromántica de la diferencia individual fíjense ya estamos en el siglo XVIII esto se ha extendido incluso a la demanda de otorgar a las personas la libertad para desarrollar su personalidad a su gusto por muy repugnante que ese gusto pueda parecer a nuestro sentido moral tal y como argumentó por ejemplo John Stuart Mill si nosotros seguimos por ejemplo estas exigencias del culto moderno a la subjetividad o el desarrollo de la personalidad a nuestro propio gusto lo único que vemos es que poco a poco se fue engendrando una fuente profunda de conflicto ¿por qué? porque si yo tengo el derecho a desarrollar mi personalidad a mi gusto por muy repugnante que esto pueda parecer al sentido moral de los demás entonces cada uno va a tratar ya no solo de defender su derecho sino de imponerlo y entonces ¿qué es lo que va a generar? desacuerdos desacuerdos profundos que nos conllevarán tarde o temprano a conflictos cada vez mayores ejemplo alguien puede decir yo tengo todo el derecho de vestirme con piel de animal el que se me dé la gana es mi derecho ¿por qué? porque yo puedo desarrollar mi personalidad a mi gusto pero habrá otro que diga no, es que mi derecho es defender la vida de los animales y entonces ¿cuándo se generará un verdadero acuerdo? no lo hay y no lo hay por una simple razón porque no hay una orientación objetiva de la vida misma cuando todo se vuelve subjetivo entonces todo se vuelve conflictivo aquí es donde entra el punto por ejemplo hoy es muy común que a lo mejor una persona está de acuerdo con el matrimonio una persona está en contra del matrimonio y no se ponen de acuerdo en realidad no se ponen de acuerdo porque lo que vemos hoy en día por ejemplo de manera muy clara es los choques inevitables de las propias subjetividades modernas cada uno ahora va a intentar defender su propio ¿qué? derecho mi propia postura entonces si a mí me gusta por ejemplo comer mierda en la calle yo les puedo decir ¿qué te importa? es mi vida así aunque a ti te dé asco a mí así se me da la gana desarrollar mi propia personalidad o sea ¿qué quiere decir? que en un primer momento el culto moderno de la subjetividad ¿a qué dio lugar? y uno de los cabecillas de esto es John Stuart Mill que ya ajustaremos cuentas con él y con muchísimos otros y falta cada vez menos al individualismo ese es el punto ¿a qué dio paso el culto moderno de la subjetividad? estamos hablando de un siglo ¿se acuerdan? comenzamos haciendo referencia al siglo XVII ahora en el XVIII pues al individualismo el individualismo no es más que la erosión profunda de la realidad social porque cada uno va a empezar a defender lo que supuestamente les dieron miren voy a poner una imagen a lo mejor va a ser drástica pero es tiene que ver con lo que vivimos es como si en esta nueva configuración organización de la realidad humana la ley el poder político hubiera dicho les doy huesos ahora cada quien defiende su hueso y si uno se quiere acercar a tu hueso lo muerdes es como habernos puesto a pelear unos contra ¿qué? contra otros y convencidos de que tenemos nuestros derechos subjetivos que en último término se van a traducir en una auténtica individualidad esto es lo grande en que hoy por ejemplo nos vemos nos vemos conducidos a crear falsos acuerdos y esto es muy grave ¿a qué se refiere? el culto moderno de la subjetividad es la erosión de la realidad social ¿no? porque nos atomiza nos desvincula unos de otros nos deja finalmente no estancados en la individualidad entonces si ya estoy finalmente en la individualidad no hay posibilidades de llegar acuerdos reales o sea acuerdos objetivos porque ya no tenemos una orientación objetiva en común cada uno en pocas palabras pretende jalar para donde más le conviene le agrada o le satisface ¿vamos bien? entonces por ejemplo para ahora fomentar acuerdos artificiales donde supuestamente la mayoría está de acuerdo precisamente se elaboran estrategias mercadotécnicas bastante sofisticadas yo tengo derecho sobre mi cuerpo porque es algo mío ahí está la individualidad entonces esto que está aquí en mi cuerpo es algo indeseado por eso lo desecho o sea hay bases culturales como para poder mantener una postura de este tipo ¿de acuerdo? bueno vamos a dejarle hasta aquí en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén